¡Hola! Ahora que te fuiste, me has dejado solo y triste Ahora que te fuiste, me has dejado solo y triste Llorando mi destino, llorando mi destino Si algún día, cambiarás Mira de mi vida, yo te quiero, yo te adoro Lina, muchachita, mon amore, mis ensueños Mira de mi vida, yo te quiero, yo te adoro Lina, muchachita, mon amore, mis ensueños Mira de mi vida, yo te quiero, yo te adoro Lina, muchachita, mon amore, mis ensueños Mira de mi vida, yo te quiero, yo te adoro Ay, 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 llegaron las chicas Chepetines Tunkamani, la nueva banda Ay, ya producciones Achárate, achárate Qué tristeza hay en mi soledad Cuando tú no estás Yo daría la vida esperanza Por este amor que a mí me dejó Pero déjame, déjame quererte Pero déjame, déjame amarte Pero déjame, déjame quererte Pero déjame, déjame amarte Ahora sí Oh no Hola En una copita de oro Veneno me dices En esa copita de oro Veneno me dices Espera ingrata Este veneno no mata Espera ingrata Este veneno no mata Por un beso que me diste Dinero cobraste Por un beso que me diste Dinero cobraste Espera ingrata Y ese dinero no dura Espera ingrata Y ese dinero no dura ¡Ay, ay, ay! Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo Que muevelo, que muevelo, que muevelo ¡Sí! Son Cavani La nueva banda Cuando siento que me mire De rastro veo sonreír Siento que te quiero más y más Mi corazón silencio no No puedo soportar Yo no puedo callar Te quiero amor, te quiero amor, te quiero amor Te quiero, eso lo sabes tú muy bien Te quiero Te quiero Te quiero En la lejanía se escucha un lamento En la lejanía se escucha un lamento Ese triste viento que va traendo un lamento Ese triste viento que va traendo un lamento Hoy le canto a todos con sentimientos Hoy le canto a todos con sentimientos Ese triste viento cariño se lo lleva el viento Ese triste viento mamita traendo un lamento Se va, se va Se lo lleva el viento Se va, se va Se lo lleva el viento Se va, se va Traendo un lamento Se va, se va Que hizo un Cavani Se va, se va En la nueva banda Se va, se va Traendo un lamento Se va, se va Se va, se va Se va, se va Oye Hola, hola Hola, hola